Ella es bella, más bella que una estrella Ella es una chica, la mejor Una vez pasó por mi ventana Y al voltear conmigo se sonrió Me dijo que un hombre amó en su vida Un hombre que después la abandonó Y hoy se encuentra aquí sola y perdida Contando el tic del reloj Por las noches llora triste Llora por aquel que se marchó Algo su interior está cambiando Hoy de nuevo está Contando el tic del reloj Hoy su vida de nuevo está cambiando Ya no es esa chica sin control Y hoy un nuevo amor está esperando Contando el tic del reloj Por las noches llora triste Llora por aquel que se marchó Hasta el fin del reloj Hasta el fin del reloj está cambiando Hoy de nuevo está Contando el tic del reloj Esa chica está Contando el tic del reloj 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 Contando el tic del reloj